El blanco negro, las piezas que pusiste en el tablero de nuestras vidas Lamento ser yo quien lo diga, pero al vergo pase la fatiga Que nos une, intento ver una salida fallida Regento ideas ya manidas, podridas Nunca cuentes tu verdad, ni almas amado No demuestres tu temor, ni almas temido Mañana vuelve a oscurecer ¿Quién puede a cielo sostener? Montañas de años en mi piel Y aún hay quien no me deja ver Juntas de madre, una esperanza Si puedes, la angustia en tierra, una amenaza ¡Catenaza! ¡Catenaza! Contra el reloj, contra la corriente Vivimos contra las cuerdas diligentes ¡Cumplimos! A pesar de la verdad, no quiero que me mientas No rehúso a la verdad Yo si he mentido Mañana vuelve a oscurecer ¿Quién puede a cielo sostener? Montañas de años en mi piel Y aún hay quien no me deja ver ¡Cumplimos! Vivo en blanco y negro Las piedras que pusiste en el sendero Mañana vuelve a oscurecer ¿Quién puede a cielo sostener? ¿Quién puede a cielo sostener? Montañas de años en mi piel Y aún hay quien no me deja ver Mañana vuelve a oscurecer No me deja ver No me deja ver Mañana vuelve a oscurecer Mañana vuelve a oscurecer Mañana vuelve a oscurecer